Kool FM presenta Dímelo, tu programa revista con temas de ventas, mercadeo, promoción de productos, servicios y mucho más. En cabina, tus presentadores, Ian Carlos Álvarez Escala, formador en ventas y liderazgo empresarial, y Freddy Álvarez Escala, empresario, abogado y coach. Bienvenidos. ¡Hola, hola, 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 Panamá! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, Panamá! ¡Bienvenido a Dímelo! Hoy, Freddy, el último programa del 2021. ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Hola, hola, hola! ¡Bastante bien! Aquí, otra vez contigo, acompañado del último día del mes. Como dices tú, ¿eh? Bueno, me vas obligado a venir porque la verdad es que estaba más enredado, y ahí tengo las herramientas transparentes del día de hoy porque ayer pasó un día espectacular. ¡Eh, ahora me cuentas eso, me cuentas eso! Así que, bueno, saludos a todos los que están escuchando, y bueno, listos para darle un día como hoy, dale cariño, motivación y muchas ganas de disfrutar esta tarde, ¿eh? ¡Vaya la vida, Freddy, con tus palabras siempre motivadoras! Señores, recuerden que dímelo, déjame más un poquito por acá. Ahora sí, señores, vamos a poner esto de cortina, estaba muy alta. Oye, es que es muy alta esa música. Ahora sí está mejor, ahora sí está mejor. Bueno, señores, recuerden que dímelo, hoy es nuestro episodio 38, ¡wow! El último día del mes, el último día del mes, el último día del mes, ahora sí, Freddy, check, 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 ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Señores, episodio 38, último episodio 2021, ¡wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Freddy lo dijo, son 12 rounds, el round se termina en marzo 2022, pero nosotros queremos que esto siga. Así que va a depender mucho de ustedes, de los patrocinadores, de que todos digan, hey, estamos la gente de Dímelo. Así que, señores, bienvenidos a todos mis Dímelover. Dímelover, hoy es miércoles 29 de diciembre, tu mercadólogo y formador en ventas, Giancarlo Álvarez Cala, junto a mi hermano Freddy Álvarez, empresario, abogado y coach. Este programa Dímelo, recuerden que también tiene podcast en la misma aplicación de Grada Panamá, tienes que bajar la aplicación y tienes el podcast, la repetición de todos los miércoles de Dímelo. Señores, recuerden que Dímelo es un programa revista donde tratamos temas de mercadeo, ventas, economía, finanzas, emprendimiento, responsabilidad social e empresarial, salud, cultura, educación y capacitaciones. Señores, aquí Freddy está tomando fotos. ¿Qué pasa, Freddy? Déjame prenderme, déjame prenderme, lo hemos prendido en los Instagram. ¿Qué pasa? Síguenos por nuestros Instagram, Giancarlo Álvarez Escala, arroba Giancarlo Álvarez o Freddy Álvarez Escala. Vamos a prender, tranquilos, no lo hemos prendido, escúchalo por la radio, 100%. O recuerden, también estamos nosotros en el dial 89.3 de Cool FM y nuestra línea de WhatsApp 6301-2810, el WhatsApp de cabina. O la gente que es cibernauta, www.coolfmpanamá.com. Repito, www.coolfmpanamá.com. O bajar el app, señores, bajen el a lo más rico del mundo. Yo me pongo a escuchar, obviamente, todas las estaciones o todas nuestras estaciones hermanas del Grupo Grada, que es Estéreo Azul, está Antena 8, está Cube Estéreo, está Cool FM y la escucho rico. Sigo chateando en Abro Instagram, Facebook, así que, señores, bajen el app. Recuerden, el app es Grada Radio Panamá o el canal 866 de Tigo Panamá. Yo me busqué, yo me busqué en el canal, digo, en Tigo y salí. Señores, un día como hoy, tenemos algo diferente. Yo le dije a Freddy, 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 que oye, Giancarlo, ¿qué vamos a hablar? Yo, señor, tranquilo. Hoy es el último miércoles de 2021. Vamos a hacer como especie de un resumen de todo lo que hemos hecho durante el año. Wow, fueron, ey, fueron 38 episodios. O sea, 38 programas, 38 un miércoles. Freddy, aquí, no todos los miércoles, pero sí, obviamente, también en compañía de Aranza, que por ahí va a estar Aranza. Ojalá está, obviamente, haciendo nuestro son check. Ella está desde la hermana República de Venezuela. Y también tenemos otro invitado, el señor Hernando Charrita. A ver si se conecta desde Colombia. Mire tú, qué interesante. Sin querer queriendo, Panamá en el centro. Y están nuestros países hermanos Colombia y Venezuela. ¿Ves qué interesante? Esto es Dímelo. Así que, señores, este es el resumen de nuestros invitados. Aranza Márquez, directamente desde Venezuela. Y Hernando Charris, desde Colombia. Así que vamos a gozarnos un día como hoy. Este Dímelo va a estar muy interesante porque es un resumen de todo lo que hicimos. Obviamente, pues, me puse a buscar. Y ve aquí interesante, señores. Yo creo que en lo que yo viví haciendo todo esto, como que dice el guión de un día como hoy, ey, te das cuenta de muchas cosas. ¿Quién tuvo? ¿Quién no tuvo? Ey, ey, de verdad que, y hay que, ante todo, Freddy, darle agradecimiento a todos nuestros invitados. Hay que agradecerle que estuvieron con nosotros todos los miércoles de 4 a 7. Y la verdad que formaron parte, agregaron valor de este programa, de este proyecto, obviamente, pues, del Grupo Corporativo Álvarez. Así que, obviamente, pues, aquí estamos. Dímelo, para que al final todo el mundo se llene de valor. Y venimos con muchas cosas en W22. Venimos con cambio de formato. Venimos con nuevos patrocinadores. Venimos con nuevos temas. Venimos con todo. Así que, la verdad que, pues, súper contento. Bueno, déjame ver si tengo ya por acá Aranza. Aranza dice, Rika, que dice, no sé qué. Dice, Charry, que ya voy. Ya viene, voy. Ya dice Aranza. Me escuchan. No te escucho, Aranza. La gente caliente, la gente caliente. ¿Qué pasó, Freddy? ¿Qué pasó, Freddy? Habla, habla. Habla, habla. Escuchando un poquito de lo que estás hablando. Y te digo nuevamente, parte de las cosas que vamos a cambiar es, uno, hablar un poquito más despacio, para que las personas no puedan entender, ¿eh? Eso es muy importante para W22. Eso está bueno. Eso está bueno. Así que, vuelve con calma y habla con mucha, mucha paciencia, como son las tres P. Pero, bueno, la verdad que sí, agradeciendo a todos los patrocinadores que han apoyado este emprendimiento nuestro. Bueno, cada uno tiene sus propias ideas y empresas. Y yo creo que nosotros, como líderes de este emprendimiento, estamos tratando de que todo el personal, todas las personas jóvenes y todas las personas que nos escuchan puedan motivarse, puedan buscar la manera de que ellos también puedan hacer sus sueños realidad. Uno tiene que soñar en grande, pensar en grande para que se haga realidad, por lo menos medianamente. Pero, por lo menos, pensar en grande. Así que, para mí, muy contento de estar contigo como el último año. Muy contento porque, la verdad que, para mí, ha sido un año espectacular. La verdad que me siento muy motivado para comenzar un año con nuevos bríos. Estamos también escribiendo nuestro libro, así que pronto hablar un poquito más de eso. Y también muchas personas me han llamado aparte diciendo, ¿cuándo comienzo con las ñapas? La ñapas fue un emprendimiento que fue una locura, diría mía, para hacer algo diferente en los tiempos de pandemia. Pero, lógicamente, me atrapó el trabajo y no pude seguir las ñapas. Pero, creo que voy a entrar nuevamente a una vez por, o sea, voy a hacer 12 ñapas, una por mes. Y el día que estoy más motivado, haré dos por mes. Pero sí, quiero comenzar con las ñapas porque creo que uno se tiene que poner retos así importantes. Y, sobre todo, para esas personas que te ven por Instagram y te pueden decir, hey, lo estás haciendo bien. Y, sobre todo, los pensamientos que uno pueda siempre llevar como padre de familia, como empresario, como luchador de la vida. Y la gente te estaba escuchando, Freddy, la estaba pidiendo. La gente te decía, hey, Freddy, la ñapa, que la cocina, que no sé de ellos. Y yo dije, ¿qué hace Freddy la cocina? La cocina no, porque la cocina saluda a mi hermano. Ah, mi hermano, que está por Las Vegas. Saludos a Ricardo. Ricardo Álvarez. Sí, sí, también me metí un poquito en cocina para darle cariño también a la gente que cocina. Pero lo mío es motivar a las personas, lo mío es buscar las frases adecuadas para que cada persona pueda triunfar. Y qué bonito es dar, es regalar eso que tú has hecho, porque sí se puede, ¿eh? Para que sepa que sí se puede hacer. Yo vengo de una familia de mi padre Alfredo, de mi madre Aura, donde crió a cuatro muchachos. Aquí tengo uno de ellos, es uno de mis hermanos, lo hizo muy bien. Yo caminaba por calle del Cangrejo, que ahí vivía en el edificio vivo, en el quinto piso. Tengo muchísimos amigos de aventuras. Caminamos, bicicleta, patiné. Ah, eran otros deportes, Giancarlo, para que sepa. Claro. Los muchachos, yo veo a las personas, además, que en el Facebook, perdón, en las computadoras, en los teléfonos celulares. Pero antes no, Andrés Guapo la tiene, machingandado, el burrito, la lata, hacíamos de todo en la calle. Así que vengo de ese tipo de experiencias, de disfrutar con los amigos en la calle, de jugar hasta guacho. Que ese fue uno de los juegos más divertidos, que llevábamos sucio en la casa y metíamos una rajera ahí. Bien, bien, bien. Pero bueno, no, 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 para que sepa que guacho, yo lo digo, yo tengo menos que tú, acuérdate, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. ¡No, señor! ¡No, señor! Bueno, señores, la verdad que, pues, aquí tenemos Aranza, ya está entrando, obviamente, de Venezuela. De Venezuela. De Venezuela, porque está en la vacación. Y vamos a ver si está nuestro amigo Charri. ¿Qué pasó, Charri? ¿Cómo está, Charri? ¡Excelente, papá! ¡Ay, ay, ay! Este sí es un monstruo, papá. ¡El amigo Charri! Yo no es que lo veo, el Manolo de Ovarrio, ahí lo vi, lo veo, es un gran abrazo. Tenemos tremendo, tremendo, viste, picado con tortilla. Me cuesta perfectamente bien, ¿eh? ¡Echala para la dieta, mi querido Charri! ¡Oh, hay que mantenerla, papá! Esta barriga hay que dar de cariño, hay que dar de cariño. ¡Salud! Me decía el otro día, Ian Carlos, que, oye, es que hay que cuidar la figura. Y yo, sí, sí, la figura redonda, geométrica que nos acompaña. Que nos acompaña. Oye, Charri, una pregunta, ¿estás en Panamá o estás en Colombia? ¿Dónde estás? Colombia. Estoy en la ciudad más alegre del mundo, dicen, cuando entras a Google, le escribes la ciudad más alegre del mundo, te arrojan el mapa, donde me encuentro en este momento, donde nació Shakira, donde nació Sofía Vergara, y wey, nací yo también aquí, Barranquilla, Colombia. Barranquilla, y hoy es Cali, es Barranquilla, Colombia, ¿cómo estás? Un abrazo de barranquillero. Súper bien, disfrutando el cierre del año. Eso. Que nos pone a pensar a todos en dos cosas. Ey, hemos sobrevivido, papá. Ya. La pandemia, la actitud absoluta. Eso, eso. Y, sin duda, al cerrar cada ciclo, dos puntos que siempre es importante agradecer. Pero, pero, el sentido que tú le has dado a este programa con Freddy y Jan, es que hay que trabajar ahora en qué es lo que quiero para 2022. Eso me gusta, eso me gusta. Y de eso se trata cuando agradeces la curva trabajada en el 2021 y proyectamos una revolución, como proyectamos, lo que yo he llamado en mi meditación del 2022, desde el 7 de septiembre, que la inició, es el año del salto cuántico. ¡Guau! Ya no quiero saltar de uno a dos, a tres, a cuatro, a cinco. No, de uno a diez, a cien, a mil, a diez mil, a un millón, dos millones. Es lo que hay que hacer. Exponencial, exponencial. That's right. Ok. Yo pienso que eso es lo que tú dices, me gustó lo del salto cuántico, porque yo le llamo acá, nunca rendirse, nunca. Rendirse. Dice, dice, dice Giselle, ey, no estás en vivo. Aguanta, aguanta, Giselle, ya te vamos a botar en vivo. Mi hermana Giselle Álvarez, sorry, Hernando Charri. Recuerde que es Hernando con H de hermoso, ¿cierto, Hernando? Claro, porque hay gente que se confunde con la F de feo de Hernando. No, 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 esa baila no. A mí va para allá, va para allá, Giselle. Oye, entonces, ¿qué más, Hernando? Me gustó mucho el tema ese del salto cuántico. ¿Qué más tienes para los 2022? Cuéntanos. Evidentemente, trabajar en ti mismo. Esa es la mejor inversión que todos podemos hacer. Y algo que decía Freddy hace un momento, que le estaba escuchando y coincido, es cuando entregamos, cuando damos. Y en este punto, la vida me ha enseñado una vaina que quiero compartir a todos los radioescuchas. Es cuando hemos aprendido desde chiquitos la frase, hay más felicidad en dar que en recibir. La gente se imagina que es tan mal recibir. Y se confunde y empiezan a dar, a dar, a dar, a dar. Pero piensa en esto, cuando se te vacía tus bancos, cuando se te vacía tu tanque de agua, cuando se te vacía tu interior, tus recursos agotan, ¿qué vas a dar? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es importante? Trabajar en ti mismo para poder llenar tus tanques de agua, llenar tus bancos, disfrutar de la alegría de recibir. Disfrutar. Para entonces multiplicar en la alegría de poder dar. Ok. No es que te quedes en recibir solamente, disfrútalo, enfócate, porque si no recibes, no puedes dar. Ok. Entonces, alimenta tu mente, alimenta tu banco, alimenta tus actividades, el do it yourself. Wow. Me recuerdo mucho a Stephen Covey, cuando escribe en el libro Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, que los tres primeros hábitos son tus victorias internas. Ser proactivo, lo primero. Eso. Sí, claramente. Entonces, empezar con el fin en mente. Quiero empezar el 2022 en mi día a día, como si ya estuviéramos en diciembre del 2022, disfrutando de todas esas metas, de todas esas proyecciones, de todos esos logros que queremos desde ya visualizar y empezar el 2021 con el fin en mente. Wow. 2022, perdón. Wow, tremendas palabras. Ese es mi hermano Hernando Charri. Oye, y Hernando, ¿vas a estar entonces en el 2022 allá en Barranquilla o vienes para Panamá? ¿Tú estás dónde? ¿Tú estás aquí y allá? ¿Cómo es el tema tuyo? Ciudadanos del mundo, brother. Esa está buena. Está buena, está buena esa, está buena esa. Oye, de hecho, aquí hay un programa de televisión en Colombia que dice, hoy desde Colombia, mañana, desde cualquier lugar del mundo. Buenísima, buenísima, me gusta, me gusta. Por eso, Giancarlo, acuérdate que la entrevista que tuvimos este año, yo estaba en Ciudad de México. Es correcto. Así es, es correcto. Y el plan, bueno, mi base, mi headquarter o mi punto de trabajo es Panamá. Eso. Es mi lugar de residencia. Yo primero estoy el 9 de enero en Ciudad de Panamá, vuelta. Eso, eso. Estoy compartiendo con la familia, con los amigos momentos ahorita de festividades y claramente mantener los proyectos que hay en Ciudad de Bogotá, en Ciudad de Barranquilla, en Ciudad de México. Y queremos explorar también algunos temas en los Estados Unidos este año y seguir expandiendo toda la ola de influencia positiva en la comunidad latina alrededor del mundo entero. Eso me gusta, eso me gusta. Y tú siempre abogas por latino, eso me encanta. Y recuerda que Panamá es Puente del Mundo, Corazón del Universo. Oh my God. Vos locutor, viste la voz locutor, ¿cómo la transformo? Puente del Mundo, Corazón del Universo. Por eso dije que cuando yo sea grande, quiero ser como Yang. Este man es lo máximo. Oye, yo estoy picado porque ¿qué pasó con mi amiga Aranza? Aranza, ¿llegaste? Aranza, uno, dos, tres. Aranza. Aranza. Hola, hola, ¿me escuchas? Ahora sí, Aranza, ¿cómo estás? Muy bien, súper feliz de estar, bueno, ahora con ustedes tres en línea. Ajá, ajá. Creo que primera vez. Sí. Esto es un hito que marcamos en este último programa. Ahí está. Ahí está. Y somos ahora cuatro personas. Ahí está, gracias. Gracias a mi jefe. Que nos permite la tecnología. Eso, mi jefe de cabina me lo sopló hoy. Último día del año me lo sopló. Pueden estar los dos a la vez o los cuatro a la vez. Así que, oye, estoy emocionado. Así que, déjame hacer la presentación correcta. Buenísimo. Universo. Ahí está. Buenísimo. Ahora compré esa frase, oíste. Esa es, esa es, papá, esa es, esa es. Aquí hay saludos para mi hermanito Freddy Álvarez y Ancarlo. ¿Cómo están? Señor Ricardo de Las Vegas, nuestro hermano menor, Ricardo Álvarez de Las Vegas, Giselle, Tata Crouch, también entró. Ahora, hay un problema de que no están escuchando el feedback. Déjame arreglar eso. Ya va, Tata Crouch, Adriana, Eli, no sé qué. Excelente. Bueno, Aranza, señores, Charly, no te vayas, quédate ahí. Aranza quiere hablar un poquito. O sea, que a Aranza no le gusta hablar mucho. Y Aranza está emocionada. Así que, por favor, Aranza, los micrófonos son tuyos. Dímelo. Pues, claro que sí. Bueno, como ya les comenté, estoy parto de este último programa del año de Dímelo. Y, bueno, conversando un poquito sobre lo que estaban hablando, lo que hablaba nuestro amigo. Hernando Charly. Exacto, Hernando Charly. Hernando Charly. Leí algo muy interesante hace unos días y tiene mucho que ver con lo que estabas contando, Hernando, sobre el tema de dar y recibir. Y es que hay una historia que dice, imagínate que tienes una taza de café y, pues, se te derrama. Lo que se va a derramar es café. Si tuvieses una taza de té y se derrama, lo que se va a derramar es. Entonces, esto, pues, si lo aplicamos a nosotros, quiere decir que lo que sea que nosotros tengamos dentro es lo que va a salir de nosotros. Eso. Entonces, pues, al final el mensaje es enfocarnos en lo que nosotros somos y tenemos dentro y lo que compartimos con los demás. Además, no solo lo que hagamos con los demás, sino lo que nos permitimos recibir de los demás. Así que, bueno, quería agregar eso a lo que estaban comentando. Me encantó. Me encantó. Estamos todos en la cuarta de dar y recibir. La verdad que me quiero, uno, dar un abrazo cibernético. Aranza, me encantó muchísimo tenerte en el último programa. Yo le dije a Giancarlo que teníamos que hacer algo para que estuvieran dos personas importantes, en este caso, Charri, que es gran amigo de Giancarlo, y tú, que tienes con nosotros gran tiempo trabajando, y en este momento estás en una aventura en Venezuela, de vacaciones, como decíamos yo, pero estás activa y trabajando constantemente. Así que te mando un abrazo, Aranza, tú sabes que eres como mi hija, y siempre te voy a cuidar bajo mi ala. Pero esa parte de recibir, no puede haber mayor regalo que el dar el tiempo y la energía, en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Siempre las personas esperan algo a cambio cuando tú das algo, y la verdad que no. Hay que simplemente darlo y simplemente decir, esto es para ti, para que vayas adelante. Y yo tengo un pensamiento muy importante, Charri, ahora que estás con Giancarlo aquí hablando, yo le dije a Giancarlo, y en estos días estuve hablando, que muchas personas a veces piensan en plata, 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 y para mí, el tesoro más grande de la vida es la familia y los amigos. Para mí eso hay que atesorarlo, como tú estás hablando de los bancos, hay que llenar siempre los bancos, los bancos, los bancos. Hay que llenar a las personas con esa motivación personal. Para mí, no hay cosa más grande que la familia de uno, quererla y apoyarla 100%, pero para mí es importante los amigos. Y Charri, te he visto pasar grandes tiempos con Giancarlo, y esa amistad de ustedes dos me ha encantado muchísimo que la sigan cultivando. Yo soy parte de esa amistad también, porque cada vez que te veo también emocionado verte. Y, brother, esto a mí siempre lo digo a todos mis amigos, atesoren a sus amigos, siempre es lo que le queda a uno. Los grandes amigos, esos grandes recuerdos, porque yo me senté hace dos días con unos amigos de calle El Cangrejo, que estamos hablando de hace años, que jugábamos guacho, lo estaba diciendo al comienzo. Siglo XX, siglo XX. Pero es que es lindo, y lloramos, lloramos porque de la emoción de todas las travesuras que hicimos en bicicletas, pangas, porque en ese momento eran las pangas que estaban de moda. Así que, brother, ten eso en mente siempre, Charri, la verdad que te agradezco mucho que nos apoyes siempre con tus pensamientos. Tú eres un gran motivador, ahora van a decir tus redes sociales, porque quiero que todas las personas también te sigan. Entonces, podemos hacer ese triángulo del amor de Colombia, donde estés en el mundo, y nosotros aquí también, dándote todo lo que podamos darte para que nuestros teleescuchas, las personas que están escuchándonos, ¿verdad?, puedan también nutrirse de todos sus pensamientos positivos. Y tú, que eres un hombre muy estudioso, así que me encanta eso, que esté con nosotros. Así que, nuevamente, bendiciones a ti, Charri, y a ti también, Aranza, y sigamos adelante, a atesorarnos como grandes amigos. Vamos a llorar. Por favor, Aranza, Charri, y yo, vamos a llorar. Lloremos, lloremos, como la gente del cangrejo. Bueno, menos mal que traje los Kleenex. Pero, quiero decirte algo muy importante, Freddy, que claramente uno se inspira por quienes ve a su alrededor. Y obviamente, Freddy, tú también eres un gran ejemplo de vida, y con ese sentido familiar y de persona que has tocado esta tarde, la familia y los amigos, sin duda, son importantes. Y es la razón de la cual estoy hoy en la ciudad que me encuentro. Eso. Familia y amigos. Y es la razón por la cual también estoy conectado con Panamá el día de hoy, con mi gran hermano y amigo que Dios me ha regalado, y como consecuencia también contigo, Freddy. Muchas gracias, Charri. Quiero decir que, evidentemente, decía Freddy, el dinero no lo es todo. Y justo estudiando un poco acerca de Brian Tracy, todos los temas del éxito que él ha podido documentar, una de las cosas que él dice es que, mira, el primer millón de dólares no es lo relevante. Eso no es lo relevante. Porque el segundo millón va a llegar como ahí mismo, y el tercero y el cuarto, y el tercero va a dar cuenta que va a ser como un ejercicio constante. Entonces, ¿qué es lo relevante realmente? Es en el tipo de ser humano que te tienes que convertir para llegar a acumular riqueza financiera. Eso. Una persona espléndida a nivel de relaciones, una persona espléndida a nivel de hábitos de salud, de hábitos de alimentación, de hábitos de trabajo, de foco en los resultados, de disciplina. Y esto no es el camino fácil de la vida. Es el camino rudo en el que te encuentras, que aunque haya gente injusta, gente desagradecida, gente irrespetuosa, ¿qué vas a seguir haciendo tú? Así es. ¿Te vas a poner en ese ámbito también o vas a hacer la diferencia a pesar de? Y creo que muy positivamente todos los que estamos aquí en esta tarde lo tenemos claro y la gente que me está escuchando. En cuanto a mis redes sociales y los pensamientos que comparto de las distintas comunidades en las que estoy, usted escribe con el hashtag aprende con Hernando, hashtag aprende con Hernando en cualquiera de las redes sociales y me va a encontrar. Buenísimo, buenísimo. Hernando Charri C. Es mi Instagram, Hernando con H de hermoso, recuérdalo. y Charri C. Eso. Charri C. Y y sin S. Listo. Así que... Buenísimo. Bueno, bienvenidos todos al rinconcito de vida que les puedo transmitir y compartir de lo que a mis cortos 40 años he acumulado de conocimiento, de experiencia. No soy un hombre perfecto, pero evidentemente sé lo que es la resiliencia, caerte, levantarte, quebrarte, volverte a levantar, empezar de cero cuantas veces sea necesario, pero sobre todo dejando semillas importantes de amor en amistades y familia. Eso, Freddy, llegó a mi corazón y me ha hecho caer en cuenta que es la siembra más importante que podemos hacer como humanos. Así mismo es. Gracias. Qué bueno que te haya llegado al corazón porque eso se trata. Y creo que estamos ya cerca del 22 con muchas ganas de hacer muchas cosas. Me imagino que todo el mundo tiene sus libretas apuntando todo lo que hay que hacer para el próximo año. Pero una cosa es que hay que atesorar eso. La familia y los amigos. Para mí eso es vital. Eso es, para mí, es la esencia, la esencia de la vida la familia y los buenos amigos. Eso. Bueno, yo creo que la palabra está clara. Buenos amigos y esa convivencia o esa interrelación que tienes tú con la familia y los amigos es sumamente importante. Oye, Cherry, tú siempre obviamente como un poeta y un elocuente o un erudito del conocimiento te felicito. No puedo pasar por Al Pac para que tengo acá mi chat prendido. Tengo a Angie Montoya, soy Agdiel de Desma, tengo a Ana Rulianchi, tengo a Veira 23, Vida Ferreira, Ilka Vega, Diex 1496, Gisela Álvarez, ta, 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 Ricardo, saludo, metida, metida fuerte, fuertemente acá en el Instagram, así que de verdad que pues rico, rica palabra y al final pues vamos con todo. Dice Ricardo ahora, manda el saludo de fin de año hasta Las Vegas, Nevada, a la familia Crouch y a tu hermanito y a tu hermanito, y a tu hermanito brother, tú eres mi hermanito, tú eres adoptado, Ricardo, recuerda que vamos a hablar de ese tema allá, Ricardo, se le quiere gratis, Ricardo, de allá a Las Vegas, a la familia Crouch. ¿Qué más? Tiene por allá Aranza, cuéntame, dímelo. Bueno, a ver, por acá, yo la verdad que me puse un poco nostálgica cuando me invitaron al programa de pensar y revivir, ¿no? Todos esos buenos programas y entrevistas que tuvimos, recuerdo con muchísimo cariño y mi entrevista favorita siempre va a ser la primera que realizamos en el programa, que fue a mi querido hermano con su emprendimiento, Botanic House 8. Bueno, no solamente ha sido mi favorita pues porque se trata de mi familia, sino también porque he sido testigo de toda la evolución y el crecimiento que han tenido esa idea que simplemente empezó con el accionar. Empezó en el balcón de un apartamento y ya al día de hoy pues ahí están, bueno, a nivel nacional llevando todo lo que hacen con su la guerra. Qué bueno. Viviendo de esa idea y bueno, por supuesto, siempre la invitación es a todos esos emprendedores que tienen ideas en su mente pues aprovechar este 2022 que viene con todo para ponerlas en práctica y empezar realmente a vivir los sueños que tenemos. Eso, me gusta mucho eso, Aranza y ahora nada más para quedar claro y que todo el mundo sepa obviamente el resumen porque hemos comenzado así como emocionados Freddy, Charly, tú y yo. Señores, este proyecto, obviamente gracias al grupo Compartido Álvarez que se llama Dímelo, mi hermano y yo juntos hicimos este proyecto invitamos a Aranza y todo lo demás se creó para que sepa todo el mundo estamos de cumpleaños él se creó el 17 de abril de 2021 arrancamos el primer programa Freddy y yo hablamos un poquito de nuestras vivencias cada uno de nosotros después hablamos de liderazgo, administración, posicionamiento, marca personal, marketing mix y cayó lo que dice Aranza ese fue el programa 7 que estuvo Joan y Maffer que obviamente es su hermano y su cuñada ¿cierto? y se habló del primer emprendimiento el tema de ¿cómo es? I want you ¿cómo es la cosa? por favor, ayúdame Aranza no, no, Botanic House 8 ah, ok y entonces I want you I want you era tuyo a yo me enredé claro I want you también es mi bebé ok, ok pero entonces el emprendimiento de tu hermano y la esposa era botánica Botanic House 8 ah, buenísimo y está andando actualmente y sigue obviamente emprendiendo ¿cierto? claro, claro que sí de hecho la semana pasada estuvieron en un programa de televisión ya por tercera vez que van ¿en Panamá? han estado en otros programas de radio sí, en Panamá qué chévere y bueno siguen llevando todas sus plantitas hidropónicas y trabajos de madera a todo el país y a todo que quiera regalar un ser vivo buenísimo buenísimo ok, Aranza tú tienes por allá también además este viene con Freddy Yancarro después de ese programa obviamente que tuvo Aranza con el hermano y la esposa arrancó el profesor Fernando Batista saludos a Fernando Batista él habló del diseño gráfico aplicado a los sesgos cognitivos ese profesor es un homólogo mío de la latina buenísimo después tuvo Lidia Herrera hablando de las ocho trampas de la brecha del crecimiento el señor Agdiel de Desma el ingeniero de OBS Estudio buenísimo búsquenlo y por último habló Jay Gamboa que fue un programa que Freddy también se lo gozó que habló de dependencia musical y docencia ¿te acuerdas Freddy? que habló mucho de lo que hacía claro sí super tremendo programa ese buenísimo luego de ahí obviamente entonces vienes tú Aranza ¿qué más hablamos entonces en el mes de junio? ya estamos en junio Aranza ya hemos venido bajando de marzo y estamos en junio cuéntanos Aranza en junio bueno bueno el mes de junio fue bastante interesante hablamos con Edwin González sobre las iniciativas de negocios diferenciables tocamos un tema bastante interesante sobre la importancia de la responsabilidad social empresarial en las empresas pues que tuvimos a nuestra invitada la señora Carmen Berríos de Álvarez eso conversando sobre Kiwanis el club Kiwanis el Águila que forma parte pues del grupo corporativo Álvarez brindando alegría apoyo y muchísimo amor a todos los niños y a las comunidades que más lo necesitan en Panamá exacto creo que fue uno de mis programas favoritos del mes de junio también nos acompañó Jesús Chucho Balbuena hablando sobre la marca personal en las redes sociales un tema que también hemos hablado un montón en el programa sobre la importancia de mantener y desarrollar y trabajar una buena marca personal para así poder proyectar proyectarte a ti ante la sociedad y pues con tus ideas y proyectos apalancarte de eso super que más que más tuvimos tuvimos también el invitar al profesor a la profesora Benita Vega hablando sobre la psicología del consumidor y bueno algo que también ha cambiado en todo este tiempo los hábitos de consumo han cambiado y bueno bastante interesante el hecho de mantenernos actualizados y en línea con eso para no quedarnos atrás Aranza no olvidemos a Ricardo Aguilar que habló de la vida de un cineasta en Panamá eso a mí me encantó porque obviamente pues el que ha hecho un montón de películas el tema del documental de Panamal Brown el Salsipuedes la verdad que Ricardo Aguilar pues es una persona que ha aportado mucho obviamente pues a la cultura panameña y qué importante mencionarlo listo y también me acuerdo también de la profesora Benita Vega ¿te acuerdas de ella? de la psicóloga el consumidor tremendo tremendo el día de junio también muy bueno pero esa Aguilar sí, sí me encantó mucho también la vida del cineasta porque en Panamá creo que ahora en enero comienza también una programación una película muy panameña el Sancocho creo que se llama interesantísimo también y bueno bravo por la gente de Panamá que estamos votando a los panameños que ahora también cuento un poquito de esa anécdota porque ayer participé del concierto de Rubén Bled ahora te cuento un poquito quiero escuchar eso sigamos con Julio Arasa vamos con Julio Julio 2021 claro que sí en Julio pues tuvimos el honor de tener a Roxana Vega conversando con nosotros sobre los pasos para planificarte exitosamente programa que recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube y lo busquen y lo vuelvan a ver y se apoyen en él para planificar este 2022 que por supuesto esto es un año de éxitos para todos también aguanta aguanta hay que interrumpir hay que interrumpir porque estoy interrumpiendo el que sigue hay que ponerle bombos a ver mirá hermano Hernando Charri se revolucionará tu negocio y tus ingresos papá tú mismo revive ese momento por favor ahí Charri que emocionante este man es lo máximo sin duda tocamos el tema de cómo hacer que tu negocio sea elegido y el favorito por los clientes y esto no va más allá de crear experiencias inolvidables decíamos que no es igual cuando empiezas a diferenciarte con el producto y la cosa sino con la experiencia y entendemos la experiencia realmente en esos elementos imaginarios que construimos en la mente de nuestros clientes así es la gente cuando entra a una compañía de autos de lujo no está comprando la necesidad de movilizarse está comprando prestigio y el prestigio no es un producto está representado en tu producto pero el prestigio es un intangible es un producto imaginario así que claramente todos nosotros tenemos que tener claro número uno cifras en qué número quieres poner tu negocio tu negocio no va a crecer cuando amplías los metros cuadrados tu negocio crece cuando la facturación crece eso entonces pon los números por escrito claro que quieres alcanzar duplicar la venta es posible lo estamos haciendo ahorita con una compañía de un amigo que dijimos ok ya facturamos un 2021 increíble 2022 vamos a facturar el doble ok lo entiendo ahora qué acciones por escrito en el plan hay que hacer ejecutar para llegar a esa facturación el doble entonces las metas además de convertirse en números las metas se convierten en acciones cuántas llamadas de teléfono hay que hacer cuántos clientes hay que contactar cuántas invitaciones hay que hacer cuántos posts en redes sociales debo hacer cuántos call to action etcétera 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 buenísimo buenísimo ese ese es Hernán Charri por eso que mi hermano obviamente hizo su bombo de platillos porque al final ese señor oye aportó y agregó valor en esta entrevista así que de verdad que Charri súper agradecido y siempre a la orden Charri Charri con ustedes que realmente viene la segunda parte de los hábitos de la gente exitosa excelente están las victorias públicas las primeras son victorias personales privadas ok pero la segunda grupo está con las victorias públicas y uno de ellos es sinergizar en que tú eres bueno en que yo soy bueno y por esa razón hacemos equipo ok buenísimo oye entró mi amigo Fernando Batista ¿qué pasó? ya te mencionamos Fernando que estuviste con nosotros obviamente en meses anteriores y ya vamos por vamos por qué vamos por julio estamos en julio Fernando saludos la verdad que saludos también ahora Corcio Anayansi Morales saludos gracias por estar obviamente en nuestro arroba y en cada hora de escala este es un un día de muchos saludos porque lógicamente es el último del año así que hay que permitirnos siempre dar saluditos a todo el mundo aquí tengo un montonón que después lo digo yo Charri la verdad que excelente lo que estaba diciendo segundo la segunda parte entonces yo creo que estás en la agenda nuestra para el 2022 por supuesto donde estés en el mundo porque me encantó eso en cualquier parte del mundo mi hub será barraquillo en Paraguay pero en cualquier parte del mundo vamos a estar en contacto y me encantó eso la verdad que estoy muy fascinado con esta entrada el día de hoy la verdad que Giancaro me dijo que estabas acá pero no me había confirmado y ahora cuando te estoy escuchando wow me encanta porque lógicamente tú que eres un hombre muy estudioso como lo digo siempre en la forma en que lo expresas y hablas muy muy fluido esa persona que está escuchando está apuntando los libros y los tips que tú estás dando y pausado Freddy pausado entonces la señorita Aranza con los demás invitados del mes de julio mi mejor deseo para que tú y todos los que nos están escuchando papel y lápiz para los dos ejercicios que mencioné agradecer estar hoy 2021 finalizando con todo lo bueno que nos pasó y estoy seguro que hay más de 50 razones por las cuales agradecer el 2021 con ese espíritu de gratitud que no cohabita no convive con la queja no convive con el desánimo no convive con la frustración la gratitud no convive con nada de esa vaina empezamos a hacer ahora ¿qué quiero para el final de diciembre del 2022? ¿dónde quiero mis números? ¿dónde quiero mis resultados? ¿dónde quiero ser yo la persona que va a evolucionar a su versión oye de que ha dado el salto cuántico? eso eso me encantó wow saludos a todos éxitos eso señores 2022 extraordinario en la vida de todos nosotros wow gracias a Charlie por tu tiempo la verdad que un abrazo hasta Barranquilla como dijiste tú en la ciudad más alegre del continente en este momento donde salió Shakira y también estás tú así que gracias Charlie por estar con nosotros un gran abrazo hasta allá para todos tus felices bendiciones y estoy seguro repito estoy seguro que nos vas a seguir acompañando gracias nuevamente y bendiciones mi hermano recibido Freddy soy feliz de recibir chao 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 Bernardo me quedo con agradecer y espíritu de gratitud chao chao seguimos con la gente de julio bye bye bueno antes de continuar I want to say hi to Gabriel my friend from Canada who is listening right now hi Gabriel eso que es open english toque oye very very good english bueno para variar un poco me encanta bueno let's speak english then so let's talk english blancanos you know english yes no eso es como un cuento de un amigo mío que llega a Alemania y le dice al tipo cuando fue que tu llegaste y el tipo se queda callado when did you arrive when did you arrive y el tipo se quedo como callado y de repente dice ois cualquier cosa que le ponga eso al final que cae en inglés y que ois esa está buena esa está buena seguimos Aranza vamos con el mes de julio vámonos dime claro que si bueno pues para finalizar ya con nuestros invitados y programas especiales del mes de julio no podemos dejar por fuera a Lili Pinto con quien estuvimos conversando sobre las oportunidades en tiempos de COVID un programa bastante interesante donde pues estuvimos conversando sobre este año bueno 2021 siendo la colita de lo que fue el 2020 el año de pandemia el año COVID que nos hizo reinventarnos a todos y poner a prueba todas nuestras habilidades y pues espíritu emprendedor un programa también bastante interesante para finalizar el mes de julio estuvimos conversando con Sarai Puyol sobre algo que para mí es bueno fue porque ya por supuesto lo conozco totalmente nuevo e innovador y esa es tu rama sobre los esa es tu rama sobre los eSports que es la nueva oportunidad de las marcas sí eso la verdad me encantó ese programa y Sarai Puyol con una súper buena vibra que nos acompañó el 28 de julio en cabina con nosotros así es súper que más viene agosto ya estamos en agosto estamos acabando ya se nos va la hora Aranza cuéntame agosto ok bueno en agosto tuvimos la oportunidad de conversar con Alberto Grajales sobre la importancia de la seguridad en los sitios digitales pues a todos estos emprendedores a todos los millennials a todos los que estamos cada vez más involucrados con el tema del e-commerce de toda esta movida digital pues también los invito a buscar este programa y revisarlo volver a escucharlo tomar notas porque la verdad es que existe la delincuencia vamos a llamarlo así digital y pues debemos prepararnos de todos nuestro esfuerzo nuestros sitios web nuestras páginas y mantenernos pues bien protegidos el siguiente programa en agosto que fue con la abogada Rina Ríos AME es programa sobre registra y protege tu marca algo bastante importante pues y que lo conversamos en ese momento la importancia de realmente registrar tu idea tu negocio tu proyecto porque es muy fácil que venga otra persona a copiarse lo que ya están dando y pues esa idea es tuya esa idea te pertenece protégela cuídala registra y protege tu marca eso pues para continuar en el mes de agosto estuvimos conversando con Simón Navarro sobre diversificar en tiempos de pandemia la importancia pues de estar involucrado en toda esta movida de lo que está pasando en el mercado en un nuevo mercado cambiante en un mercado donde los consumidores han cambiado sus hábitos de consumo y por supuesto que nuestra misión es ayudarlos a no quedarse atrás así que diversificar en tiempos de pandemia con Simón Navarro un súper programa eso para cerrar el mes de agosto estuvimos conversando con nuestro querido amigo Alex Atencio a quien tuve la oportunidad de conocer y compartir con él pues en la pre-venta que estuvimos del grupo Grava pues súper buena vibra una súper persona y estuvimos conversando sobre marketing digital toda esta movida todo esto que está de boca en boca todo lo que implica el marketing digital así que es lo tuyo es lo tuyo es lo tuyo eso es mi área ese es mi campo ese es mi idioma wow que chévere bueno entonces Aranza la verdad que pues yo estoy emocionado contento de que hayas participado en el último programa de Dímelo 2021 así que tú eres la chica que dices que es lo que sigue que sigue Aranza pues claro que sí nos vamos a cortar esto está clarita ahora saludo Aranza vamos a comerciales comerciales brother escuchas dímelo tu programa revista con temas de ventas mercadeo promoción de productos servicios y mucho más por cool FM si quieres permitirte vivir momentos con plenitud y seguridad Ceprosa isla de calidad con más de 35 años de experiencia Ceprosa cuida de ti en todo momento con agentes de seguridad a lo largo del país ocho sucursales a nivel nacional centro de monitoreo y reacción ante alertas y equipos de seguridad electrónica de última generación cámaras alarmas rastreo satelital controles de acceso y todo lo que necesitas para que tu negocio o tu hogar esté realmente protegido conoce más en www.ceprosa.com.pa escríbenos al whatsapp 66169451 o síguenos en redes sociales arroba Ceprosa PTE Ceprosa protección es nuestro lema ICAE Marketing and Consulting expertos en ventas y marketing digital ofrecemos servicios de webinar capacitaciones seminarios talleres cursos conferencias creación de contenido manejo de redes sociales locución asesoría consultorías gestión de comunicaciones azafatas y búsqueda de talento humano contáctanos al 6229 1512 o 6260 5555 o visítanos en nuestra página web www.icamarketing.com consulta con los expertos ICAE Marketing and Consulting en Clean Tech en Clean Tech estamos comprometidos con generar ambientes sanos y libres de virus que causan enfermedades y afecciones a la salud realizamos servicios de desinfección por nebulización limpieza comercial y control de plagas brindamos soluciones personalizadas según su necesidad y utilizamos productos avalados por el MinSA conoce más en www.cleantechptg.com escríbenos al whatsapp 68570082 o síguenos en redes sociales en arroba clean tech ptg clean tech protegemos tu salud 89.3 89.3 con FN regresamos con Dímelo hablemos de eventos sostenibilidad salud bienestar finanzas emprendimiento liderazgo capacitaciones y mucho más hola hola volvimos volvimos señores ahora sí ya se está acabando el problema Freddy hay que ir corriendo wow nos faltan 10 minutitos aquí estamos aquí estamos Aranza estás ahí no Aranza no estás ido Aranza claro que no aquí estoy eso no te me vayas de ahí quédate ahí que tú eres parte de este programa 100% señores la verdad que pues muy contento con todo lo que hemos hecho Aranza Freddy estuvo Hernán Charri ya se despidió sé que saludos a todo el mundo y feliz año me toca la parte a mí ya casi final el último cuatrimestre cuatrimestre porque es septiembre octubre noviembre y diciembre en septiembre Freddy de hecho tú tuviste en algunos vamos a decir de repente cuál ah yo creo tú recuerdas el último el último de septiembre que fue Irina Gómez ahora habla sobre eso pero tengo dos ahí ahí tú con Bolívar Cortés tienes toda la razón vamos con todo septiembre señores estuvo estuvo una chica que al final nos habló mucho de innovación social a mí me encantó muchísimo así que de verdad que saludos a ti Marielos Santizo es más de hecho de la hermana República de Guatemala para que vean que al final pues somos internacionales habló de Guatemala tips y recomendaciones para encontrar empleo recuerdo repito tips y recomendaciones para encontrar empleo lo habló Marielos Santizo eso fue nuestro programa 26 el programa 27 ahí está Freddy licenciado Bolívar Cortés presupuesto de de como como herramienta de control repito presupuesto como herramienta de control ¿qué te parece este programa? tremendo programa ya digo ese es un gran amigo mío que tiene un sobrenombre que le dicen Pepe eso Pepe la verdad que es más amigo tuyo que mío porque es de tu edad no señor de Giselle no señor no señor me encanta ese programa porque lógicamente yo las herramientas adecuadas para que todo el mundo pueda llevar un tremendo presupuesto y uno comienza con el presupuesto del hogar hay personas que a veces no saben cómo pagar la luz no saben cómo pagar el agua pagan la casa cuando tienen que pagarla el mantenimiento ¿por qué? porque no hacen un presupuesto y él dio las herramientas adecuadas están ahí en nuestros Instagram pueden buscar el día que salió Pepe Cortés y ahí está todo el diagrama de cómo hacer un presupuesto familiar porque eso lo hace después en las empresas pero tremendo 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 problema ese día Giancarlo por falta de tiempo vamos un poquito más rápido el doctor Orlando Sousa cuidados del oído y la audición eso para eso hay una parte 2 lo hablamos lo hablé con él en el 2022 vamos con el doctor Orlando Sousa cuidados del oído y la audición ahora que está todo el tema obviamente hay que cuidarse todos y por último ahí sí también estuvo Freddy presente la licenciada Irina Gómez testimonio de Kiwani cuéntale un poquito Freddy de Irina Kiwani a nosotros que es enamorado recuerda que yo fui presidente de Kiwani Panamá actualmente soy vicegobernador del distrito profesional de Panamá Irina Gómez que es nuestra amiga una mujer emprendedora ella misma vivió el Kiwani desde muy chiquita cuando Kiwani Panamá patrocinó varias cosas para ella y también logró ser presidenta así que hay mucho testimonio de parte Irina Irina estás escuchando te mando un abrazo y un beso la verdad que eres una tremenda expresidenta y estoy seguro que lograrás también llegar a ser gobernadora de nosotros en Panamá así que sigamos yangarlo vamos con todo señores acabó septiembre y vamos con octubre por falta de tiempo octubre 91 hablamos con el señor Miguel Guerra el futuro en la visión de los bienes y raíces nos explicó un poquito ahora con el tema de pandemia qué está haciendo qué vamos a hacer obviamente con el tema de las casas y los edificios muy interesante después mi amiga Ligia Grenall habló de la educación actual habló que al final si nos quedamos en la parte virtual o en la parte presencial ella lo dijo y me encantó por ahí se acuerda obviamente muy bien de eso está la señorita Aranza porque dijo da mix ¿cuál te queda? da mix dijo la combinación de virtual y presencial ¿te acuerdas? claro que sí 10% después obviamente habló el señor José Alfredo Álvarez el señor mi sobrino que está en España saludos cordiales a José Alfredo Álvarez de Barcelona de Barcelona mi hijo habló de e-commerce obviamente él tuvo un emprendimiento una marca personal y obviamente la desarrolló muy bien Joe Panama así que pues habló chévere y el último día de octubre habló el señor Juan yo le llamo Juan Suquinza que es la empresa obviamente de limpieza y habló la cultura de limpieza la verdad que tremendo programa y ahora más que está todo el tema del COVID y quiere regresar ese COVID necio pero bueno vamos con todo y noviembre vamos a entrar en noviembre noviembre habló Hilda Avilés cómo optimizar tu proyección en entrevistas de trabajo y para mí fue excelente nos dio buenos tips cierto Aranza unos tips muy buenos que al final claro que sí buenísimo tú tienes hasta que cuando tú no quedas claro con algo le puedo hacer la pregunta para retomar y hacemos un resumen a mí me encantó muchísimo eso de Hilda Avilés saludos donde estás y el programa 35 fue Mari Gómez desde España una gran amiga mía que hizo amiga mía por redes sociales la verdad que súper bien y habló el desafío de nuestros adolescentes cómo manejar a los adolescentes fue algo interesantísimo así que la verdad que chévere y ya señores acabando con esto porque se nos fue al tiempo ya volando en diciembre ya diciembre 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 aquí está José Luis Vita desde Venezuela habló de los negocios digitales para mí también fue buenísimo porque obviamente pues él como educador explicó muy bien el tema de los negocios digitales chévere y yo quedé emocionado y este programa lo manejamos también Freddy y yo Pilar Gómez la educación sobre la diabetes la tanta tremendo tremendo y fue nuestro primer saludo fue nuestra primera entrevista presencial aquí vino aquí vino exactamente presencial porque obviamente todo lo arriba por tema de COVID fue como estábamos con la línea con Aranza fue telefónica pero esa fue nuestra primera de verdad entrevista presencial y yo me la disfruté porque Pilar Gómez donde quiera que esté saludos cordiales habló súper chévere hay una segunda parte en el 2022 definitivamente y señores un día como hoy episodio 38 estamos en el resumen Dímulo 2021 cuéntame Aranza cuéntame Freddy que más tenemos de verdad chévere bueno la verdad que como te dije muy contento de estar aquí despidiendo el año con este grupo de personas que nos acompañaron bueno Aranza y Charry y te iba a contar ayer tuve un día fabuloso con Rubén Blade brother ese tipo la verdad que ese parameño nuestro que tiene la bandera fuera de ser cantó cuatro horas cinco dijeron en la radio cuatro horas y media pero aquí estos regreceros que no tengo nada con los regreceros ojo pero cantan una hora y ya este hombre de 73 años sí cantó cuatro horas sin parar con la tremenda banda que tienen que se han ganado un Grammy por segunda vez la verdad que yo estoy muy contento con Roberto y con Rubén Blade esta es una coña gratis para ellos porque la verdad que me sentí emocionado estoy ronco de haber gritado con mascarilla porque lógicamente uno tiene que gritar doble para que se escuche mascarilla puesta y después gritar no menos puede ser la pasé divina y sobre todo las anécdotas porque ha hecho lo mismo mira como en la vida tú hiciste este resumen este resumen el día de hoy y así comenzó las canciones comenzó en 1960 cuando él escribió no cuando escribió en el garaje de su casa la primera canción que escribió en el instituto nacional cuando escribió en el poste de luz no se que cosa cantaba las canciones y lógicamente canto ojo para esta vida que es un tesoro para todo el panameño para el tiburón amor y control amor y control canto que es una locura y también tiburón que es la guerra cuando estaban los militares en el poder whatever como él lo dice o la gente de Washington que venía para acá mira fue una noche espectacular el que no tenga bueno ya el problema que los divididos se compran aquí todo el mundo se mete en youtube y puede hacer canciones pero él decía han comprado discos y nadie le levantó la mano y decía compren discos señores ya nadie compra discos pero bueno pero la verdad que quiero decirle al promotor que lo llevó me encontré a ella mi gran amigo Moisés Rodríguez Estorazul Estorazul aquí compañero de cabina y la verdad que te mando un la verdad como siempre él está al lado y él es una enciclopedia de la música de salsa así que estoy estoy fascinado y acá la verdad que viene muy contento muy motivado lo quedan cinco minutos así que me puedo despedir diciéndole a todo el mundo señores bendiciones a este 2021 a todos como dijo el señor Charri hagan su listita de cómo agradecer qué agradecer del 2021 para que puedan hacer cosas diferentes para el 2022 bendiciones a todos un gran abrazo Freddy Álvarez como siempre arroba Freddy Álvarez ahora dice Aranza dice mis redes sociales porque era que se sabe más que yo para que me sigan yo soy un tipo muy humilde mi corazón siempre está para que no es que los likes y no son los que me dicen pero la ñapa viene de vuelta señores esa es la noticia del momento la ñapa viene de vuelta así que bendiciones y te voy a dar la palabra aquí este Giancarlo 30 segundos tienes Aranza porque Freddy se comió todo el tiempo 30 segundos Aranza y 30 segundos para terminar con Dímelo 2021 en este último programa quiero dar que en el 2022 huye del victimismo como dice Robin Sharma puedes poner excusas o puedes cambiar el mundo cuida tus palabras cambiando el no puedo por si puedo wow eso que fue Aranza eso ya estás a nivel estás a nivel de profesora mínimo pronto universidad estamos dando el shot 2020 wow te felicito perdón 2022 si porque es así ya todo ha cambiado bueno señores yo me despido con unos chéveres dice saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos muy enredado voy para allá saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos saludos señores las tres P's del éxito paciencia pasión y persistencia repito las tres P's del éxito paciencia pasión y persistencia bendiciones señores bueno señores la verdad que gracias un placer saludarles chao chao Aranza se te quiere feliz año feliz año a todos papá que aún sigo bailando saludos a todos la verdad el 31 bastante chao chao cuídense cuídense 1, 2, 3 dímelo chao señores saludos 21 eso hemos presentado dímelo esperamos que hayas disfrutado esta edición el próximo miércoles seguiremos con mucho más aquí en Kool FM muy bien